Muy buenas, tardes, noches, mis queridos, nakamas sueles Vamos a la tier list de villanos, ¿vale nakamas? Aquí tenemos que tenemos muchísimo, tenemos a Daft Bones, a Mr. Chu También conoce como a Bon Clay, Spanda, Monet Por aquí, he visto antes alguno encima por aquí que no era especialmente esto Por ejemplo, Sengoku, ¿vale? Pues Sengoku vas a decir tú que tiene villano, ¿no? Pero bueno, hemos de poner categorías, como siempre, arriba del todo Como siempre, el indiscutibilísimo Foxy, ¿vale? ¿Vale? Abajo del todo estaría bien que esté Kuina No porque desprestigie a Kuina ni nada por el estilo Más que nada porque Kuina, pues cuando se cayó por las escaleras Lo más probable es que se cayera hacia abajo, ¿vale? Entonces, pues abajo del todo se encuentra Kuina Yo aquí, por ejemplo, pondría a Décimo ¿Vale? Décimo es un buen villano, la verdad No está mal Vamos a dejarlo así, no está mal, ¿vale? Trozo mierda ¿Vale? Así está bien Así yo creo que ya está bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar porque Nakamas, ya sabéis que yo con las Tier List Me alargo muchísimo, ¿vale? Lo primero de todo que creo que tenemos que tener en cuenta A la hora de villanos Pues uno, a ver, el nivel de fuerza Que haréis o no el nivel de fuerza Pues bueno, pues tendremos que valorarlo también, ¿no? Que sea uno de los factores a tener en cuenta Para valorar esta Tier List Obviamente, el mal que ha causado Ese villano Es decir, no podemos comparar el mal que ha causado Death Bones, ¿vale? Con el mal que ha causado su jefe Crocodile Luego, por otro lado, creo que también La fuerza que hace sacar a su enemigo, ¿vale? En este caso, por ejemplo Tenemos a Death Bones el primero Entonces voy a usar el ejemplo con él Death Bones hizo que Zoro Superase sus límites, ¿vale? Hizo que consiguiera cortar el metal El primer paso de Zoro bastante importante Luego, yo que sé Pues igual hay otros por aquí Pues que tampoco hicieron tanto Por, yo que sé Smoothie, que la tenemos aquí Pues no ha hecho nada especial Para que ninguno de los Mugiwaras Ni nadie busque ahí En plan super mega desarrollarse Y superar sus límites Entonces Smoothie en ese aspecto No sumaría tanto Vamos a empezar con Death Bones He leído por ahí un no está mal Yo creo que, yo creo que efectivamente Death Bones es un enemigo Un villano Bastante bueno para quien es Me explico No es un villano principal No es el antagonista principal Como es un Doflamingo Un Roblucci En este caso Entonces eso pues hace que pierda Bastantes puntos Pero dentro de esa categoría Pues que bajaría Por el hecho de no ser Uno de los villanos principales Yo considero a Death Bones Un tío bastante bueno Así que para mí Aquí, haciendo romper los límites de Zoro Me parece que está en una situación Bastante bien Bon Clay Uh, Bon Clay A ver, es que Claro, Bon Clay No lo podemos valorar igual Como personaje Que como antagonista O como villano ¿Vale? Porque Bon Clay Como villano No ha hecho tantas cosas Como personaje Eh, yo me atrevería a decir Que es uno de los mejores personajes De One Piece Por todo lo que ha hecho En Impel Down Eh, permitiendo a los Muygueres escapar de Arabasta Sin embargo Como villano Nakamas Valorándolo como villano No ha hecho una mierda No es un trozo de mierda Ni es Cuina ¿Vale? Pero creo que es Dentro de no está mal En categoría baja ¿Vale? Bon Clay como villano Es Cuina Bueno, es que igual Igual Cuina tampoco Pero trozo de mierda Igual sí, eh Nakamas Vamos a cambiarlo a trozo de mierda Es que suena un poco De este despectivo Trozo de mierda Es que Pero Cuina Tiene que estar abajo del todo Bueno, es Panda Un Cuina ¿Vale? Eso no lo debatimos Hombre, a ver Monette Hombre, Monette Puso en ciertos problemas Quiero decir Dentro del poco protagonismo Que ha tenido a niveles generales De One Piece Porque no ha tenido Mucho protagonismo Más allá De De Pun Hazard O sea, ni antes ni después En Pun Hazard ha sido únicamente Tuvo sus cositas, eh Eh, partiendo de esa base ¿Vale? De que Monette Pues bueno Tampoco ha tenido mucho hueco Para lucirse en la serie Yo diría que es un trozo de mierda Muchísima Yo diría que es un trozo de mierda Que mal suena Spandam es buen villano A la gente Que serie ha visto Hombre, Spandam buen villano A ver Spandam buen villano Buen villano Lo que es buen villano Es ridículo O sea, una cosa es que tenga el poder Para mandar a hacer cosas ¿Vale? Pero tener poder No te implica ser buen villano O sea, Spandam es un tío Ridículo Completamente Y un tío ridículo Que depende totalmente De la fuerza de sus subordinados Que no maneja nada Especialmente Super mega poderoso Porque él se lo haya montado Sino porque realmente Es padre De Spandam padre Que por eso Spandam junior Este de aquí Ha conseguido Este puesto O sea, quiero decir No es un tío Como Crocodile Lo de Flamingo Que se ha montado Todo su imperio A raíz de absolutamente nada Sabéis O sea, cambia bastante Vergo Por ejemplo Que lo tenemos aquí ¿Vale? Vergo me parece un villano Brillante No será de los más fuertes De One Piece Y no sé qué Pero Vergo Yo creo Que se merece el puesto décimo Porque Es un tío Que ha causado Muchísimos problemas Al trafalgarlo ¿Vale? No es un tío Que sea un líder De algo ¿Vale? No es el líder De una organización criminal Es más, era un subordinado De Doflamingo Pero un subordinado Independiente Que iba a su bola Infiltrado en la marina Obteniendo información Para Doflamingo Haciéndolo pasar fatal A gente Como Trafalgarlo Durante mucho tiempo Hizo Que en Punjazar Trafalgarlo Superase sus límites Una vez más también Derrotando a Vergo Consiguió superar sus límites Y derrotarle Y además Un tío que ha estado Infiltrado en la marina Muchísimo tiempo Incluso llegando a tener El poder De una pequeña rama De la marina Y bueno Veo que por aquí Mucha gente Está de acuerdo Arlong Arlong Buenísimo villano De los mejores De la serie Arlong Lo mismo No será de los más fuertes Que nos vayamos a encontrar En One Piece Es más Igual sueltas a Arlong Por el nuevo mundo Y acaba siendo sushi En cuestión de un minuto Pero me da igual Arlong es un tío Que solo por toda la trama Que tiene montada En Arlong Park Que después se desarrolló Aún muchísimo más En la isla Yoyin Con todo el tema De Fisher Tiger Que perteneció a los Piratas Del Sol Como de repente En la isla Yoyin Cuando Arlong Ya estaba olvidadísimo Oda Nos dedica un tiempo A desarrollar este personaje Y darnos a entender Por qué odia a los humanos Porque claro En Arlong Park Nosotros vimos a Arlong Y el tío era como Los humanos Sois inferiores Sois unos trozos de mierda No sé qué No sé cuál Y ya está Bueno Tenía una buena base Además hizo pasarlo Muy mal a Nami Durante muchísimo tiempo Entonces para mí Arlong es un tío Que después de todo Lo vivido en Arlong Park El trasfondo Y que encima en la isla Yoyin Oda nos justificó El odio a los humanos Que tiene Creo que se merece Sin ninguna duda El puesto de arriba Akainu Akainu Mira Vamos a valorarlo De una forma En vez de peores villanos Vamos a poner antagonistas Porque es que si no Quiero decir O sea Fujitora Akainu Aokiji Sengoku Smoker Zephir No son villanos Vamos a considerarlo Antagonistas Y los metemos dentro De la tier list A ver Akainu Yo creo que es un muy buen Antagonista O sea es un tío Que ha conseguido caer mal A prácticamente todo el mundo Todavía es un personaje Que tenemos muy pendiente Su desarrollo Con su pasado Y demás O sea es un personaje Que sin duda Va a dar mucho que hablar Y cuando veamos su pasado Nos vamos a quedar todos Con el culo abierto Y vamos a entender Por qué actúa así Y creo que como antagonista Akainu Se llevó el MVP Total De Marineford O sea Y era un tío Que se cargó a Ace Peleó a muerte Contra Shirohige Así que es un tío Que desde luego Se llevó el MVP Del antagonista En Marineford Un tío muy bueno Muy persistente Y que el tío Ha conseguido llegar A ser almirante De flota Entonces para mí Estaría o en décimo alto O aquí arriba Pero de momento Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo En el puesto más alto De décimo Estáis muchos Diciendo que Foxy Yo intento valorarlo Sin Sin conocer su trasfondo Quiere decir Si me pongo ya Todo lo que os he dicho A divagar De que si De que si Akainu Es que tuvo un paso muy duro Entonces si valorásemos eso Seguramente Si que lo podríamos poner En Foxy Pero es que no conocemos Un trasfondo Entonces No es un personaje Tan desarrollado Todavía Lo será Pero todavía no lo es Entonces vamos a hacer Encuesta Pero yo creo que se debería Quedar en décimo Akainu décimo Muy justo 53% de los votos Pero Nakamas Así que de momento Se va a quedar ahí Nakamas Si que ha causado Algunos problemas A los Mugiwaras Y demás Tendrá un trasfondo Increíble Por eso de que Se decidió quitar la vista Se hizo almirante De la marina Un tío con un hack De observación De locos Ha llegado a ser Almirante ciego Para que nos hagamos A la idea Pero no es un tío Que como antagonista Haya causado problemas A los Mugiwaras A Luffy Y a Nadio O sea Dejó escapar A los Mugiwaras De Dressrosa Entonces Digamos que es un tío Con unos fines Muy buenos Es como dice Felipe Un gran personaje Pero no Como antagonista Entonces Como personaje Nakamas Estaría por décimo alto Si estaría por décimo alto O incluso Bueno Foxy tampoco Décimo alto Pero como antagonista Vale Es que me gusta remarcar eso Yo creo Que no se merece Un puesto Mucho mejor Que el de por ejemplo Este de aquí Von Clay Y por cierto Monette Creo que es mejor antagonista Que estos dos O sea No sabemos si quien tiró La nota a Chopper Y demás De no hagas nada No sabemos si fue Monette o no Pero como no lo sabemos Se teoriza Y se supone que si Pero como no lo sabemos No es algo que reste puntos A Monette Y sin embargo Fue una tía Que a Luffy Le dio muchos problemas En Pun Hazard Aokiji Aokiji Bueno pues aokiji A ver Como antagonista Fue muy bueno Fue muy bueno Con Nico Robin Y tal Y es verdad Que se cargó A Jaguar Di Saul Vale Se cargó A Jaguar Di Saul Cosas Detallitos Vale Entonces esto ya Para mi Lo sitúa un poco Más arriba Que Fujitora Por ejemplo Más arriba Que Monette Pero por ahí Vale O sea No quiero ser repetitivo Con esto Pero no quiero Que caigamos en la tentación De valorarlo Muy alto Porque sea un personajazo Hay que valorarlo Como antagonista Aokiji Lo mismo que Fujitora Como personaje Arriba Pero es que es antagonista Y como antagonista Aokiji Venga Aún no está mal Pero por debajo De Death Bones Nakamas De ahí ya no paso De ahí ya De ahí ya no paso Sengoku A ver Sengoku Sengoku es un tío Es que esto Menos mal Que nos vamos a quitar Del medio ya pronto A los marines Porque que coñazo Valorar a los marines Sengoku No tiene nada Que podamos rascar Como antagonista Si no recuerdo mal Es que Ahí abajo Pero no porque sea Un mal antagonista Sino porque es que Como tal Yo diría que no ha actuado De antagonista ¿No Nakamas? Pero es que Sengoku Es que como tal No deberíamos Ni de colocarlo ¿Vale Nakamas? Entonces Por quitarnoslo De aquí debajo Lo vamos a dejar ahí Pero vamos Que Smoker Mira Smoker si fue Muy buen antagonista Smoker La putada de Smoker Es que en Pun Hazard Ya se quedó obsoleto Y No tira ni para adelante Ni para atrás Ya no No tiene capacidad De crecer mucho más Pero Antes del time skip Smoker fue un tío Muy problemático Para los Mugiwaras O sea No podían ganarle Porque era una logia Y Y los Mugiwaras No manejaban el haki Así que Smoker Para mí Perdió puntos A rey de Pun Hazard Porque no actuó De hecho como antagonista Es más Actuó como el liado Pero Hasta antes del time skip Yo creo Que lo podríamos colocar aquí De todos los problemas Que dio Zephyr Es que Zephyr A ver Zephyr es De una película Es de One Piece Film Z ¿Lo valoramos? Pues mira Si lo valoramos En lo personal Creo que fue un tío Muy bueno Creo que fue un villano Muy bueno Con un gran final O sea El final de De la película Z Es una película Que yo recomiendo ver La verdad Pero bueno Yo creo que de momento Zephyr ahí está muy bien ¿Vale? Tampoco lo vamos a tener Muy en cuenta Zephyr Porque ya os digo Que Que es un tío Que Es canónico Pero Pero Los sucesos de la película No lo son Entonces Lo vamos a dejar ahí ¿Vale? Me parece un buen Villano en esa serie Un buen antagonista Mejor dicho Pero bueno A ver Nakamas Crocodile O sea Creo que Crocodile No hay ninguna discusión O sea Es el peor Villano De toda la puñetera serie ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!